Hoy te voy a enseñar más o menos cómo se vive estar dentro del tratamiento de minoxidil y para que conozcan un poco más de mi vida, aquí está, un día en mi vida utilizando minoxidil Hoy es un martes y estoy en mi último año de carrera de nutriólogo Tengo que levantarme temprano para ir a las prácticas profesionales, aunque haya pandemia Odio levantarme temprano, pero oye, era la mejor opción que había No quiero parar, está frío Lo primero que hago después de levantarme es tomar bastante agua Desayunar en este caso unos bagels de Regifood, de mi propio servicio de meal plants Obviamente soy mi propio cliente Solamente caliento en el micro y así de listo y rápido está mi desayuno Después de eso vamos a lo bueno Me lavo los dientes Me lavo los dientes, me echo enjuague bucal y también uso hilo dental Porque estoy cuidándome por primera vez en mi vida mis dientes Porque me quiero poner brackets y quiero tener una buena sonrisa Me pongo los lentes de contacto Actualmente estoy usando un gel Quito Cell para las cicatrices del acné No sé cómo me vaya a ir, el dermaroller no me sirvió Así que estamos calándolo porque la cirugía láser está muy cara Me pongo una chamarra porque hace demasiado frío y son las 7 de la mañana Y me aplico el minoxidil, 4 atomizaciones por un lado y 4 atomizaciones por la otra mitad de la barba Realmente solo me pongo en los cachetes y el bigote y el candado No me importa si cae abajo o no porque es mi parte fuerte El minoxidil me lo pongo ahorita en la mañana para quitarme lo de encima y que no se me olvide después Y que para allá al mediodía después de 4 horas esté seco y poder ser besado o algo así Porque si hago esto en la noche mancho mis sábanas que son blancas Creo que debí haberla recortado porque está un poco gruesa la barba No sean como yo, tengan cuidado porque luego manchan su pared de minoxidil De tantas veces que apunté hacia acá Dios mío Lo único bonito de levantarte temprano es ver el amanecer, la hora dorada Y estos monumentos como el cerro de la silla en todo su esplendor Si nunca has ido a Monterrey es una ciudad rodeada de montañas y se siente bonito Esta es la peor parte de usar minoxidil y cubrebocas Y lo acabo de comprar ¿Sabes qué? Hasta que no me suba el camión no lo voy a usar a la verga ¿Qué? ¿Pensaste que tenía carro? ¿Has visto mis visualizaciones güey? Ni que fuera Oscar Y después de 15 minutos de no manejar y ser tranquilamente un pasajero Nos bajamos a esta torre que no es mi escuela Pero ahí es donde nos citan unas juntas, los de la empresa que estamos haciendo prácticas Pa, eso estuvo medio aburrido Ya se ve el sol, dicen que no te pongas minoxidil con el sol No lo sé Realmente la vida es muy normal usando minoxidil Pero esto es un problema la verdad cuando sale Se despeina la barba, los cachetes y oh Llegando a la casa otra vez hay que almorzar En serio, si vives en Monterrey contrata RegioFoods Si vives en otro lado contrata algún servicio de meal plants No cocinar es hermoso Salí temprano, así que voy a aprovechar para hacer ejercicio Mientras estoy almorzando, segundo desayuno Estos tacos medaneros de RegioFoods Es la versión vegana de papa y deshebrada de soya Realmente voy a esperar a que se me baje un poco Y nos vamos al parque ¿Por qué les enseño lo que como y lo que hago para estar saludable en un blog sobre minoxidil? Porque como lo he hecho en varios videos Si tú no estás saludable, tu guarda no va a estar saludable también Entonces, hay que cuidarse hermanos ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez te digo? No tengo carro, tengo que ir en bici al parque Y la verdad es más divertido y muchísimo más barato Aprovecho para darte un tour del Paseo Santa Lucía Y el parque fundidora de mi ciudad de Monterrey Aquí podemos ver el puente de los enamorados Tantos candados que representan tantas relaciones fallidas Por celos, toxicidad e infidelidades Odios, odios, hacer que una curva Podrá agil realizar la curva Se aproxima y... A huevo, 10 de 10 Sin tocar el rail Ya me he caído varias veces ahí Y mira nada más, el Paseo Santa Lucía Literalmente un paseo con un río falso Y seguimos con la carrerita Se aproxima a un carrito de fundidora Viene Gil por la izquierda Le pisa el acelerador Y... ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡No va a pasar! ¡No! ¡Lo pasó! Y se pone en la delantera Gil ¡Oh! ¡No puedo creerlo! Ahora va a subir la rampa ¡No puedo creerlo! Está extremadamente rocosa Va a poder... Es una parada... ¡Wow! Y pudo Pero viene otra cima Todavía tiene que subir esta subida Dios mío, eso fue obvio Pero... Vamos, va a poder... No es un ciclista de montaña ¡Ah se va! ¡Güey! Casi te pegas con un rail Y sigue yendo por este... Oye... ¿A dónde vas? ¿Ibas a hacer ejercicio? Bueno, resulta que encontró una pared naranja Donde quiere ir a tomar esta miniatura No... Creo que no le han dicho que... Que la cámara está muy abajo Va, estoy aquí Cosas simples Dominadas Lagartijas En los fondos Ya a estas alturas Ya se secó el minoxidil Puedo traer el cubrebocas Sin problema Aunque me lo quito Porque estoy... Al aire libre Es un parque cerrado Pero... Al aire libre, güey Para, pa, 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 pa Ay, por si acaso te interesa El contenido de ejercicio Retos de calistenia Por decirlo en este parque Checa el canal de Gilguro Guapo O GT Fitness No sé cómo le llaman En estos entonces Solamente ve a mis canales recomendados En mi canal Va, llevo como... Casi una hora aquí Quisiera seguirle Pero... Estaba a cortarle Porque tengo que ir Al dentista A sacarme caries Para poder seguir poniéndome brackets Afortunadamente esto no afecta Nada al minoxidil Pero hey, claro que lo beneficio Porque de qué sirve Tener una barba bonita Lo que quieras Así que cuando sonríes Tus dientes no hacen lucir A tu barba Toda tu parte De tu tercio inferior De la cara Tomen su agua, perros Hay una abeja atacándolos Con su aviso Verga Ya, abeja, por favor No me dejes dejar de ser vegano Yo sé que no tiene mucho que ver Con el video Pero les voy a presumir mi ciudad Para los que no son de aquí Güey, amo este puto parque Güey, mira eso Puedes ver el metro pasar Los edificios Ahí está el cerro de la silla Allá atrás Es hermoso Esto es de lo más bonito Que tiene mi ciudad O sea Ya fuera de aquí Todas son calles Feas y baches Así que no se emocionen tampoco Mira güey, ¿ves? ¿Ves lo que quiero decir? No, el resto de Monterrey Eso es normal Como cualquier ciudad latinoamericana Ok, después de bañarme Tengo todavía una hora Para la cita del dentista Entonces decidí Hacerme dos burritos gigantes De garbanzo en salsa roja Porque después de la cita Que me saquen la cara Y voy a estar con anestesia Todo el cachete Y no voy a poder comer Como por tres horas Y pues no quiero Enflacar más, ¿no? Los siguientes 25 minutos Fueron de los más intensos De mi vida Ok, tengo que correr Voy un poco tarde Porque me distraje Haciendo miniaturas Para los videos Entonces tengo que llegar rápido Porque luego Me tienen esperando Como dos horas Para que me pasen Sin cita Corriendo, saltando Todo por querer llegar a tiempo A la cita del dentista A las 3 de la tarde Puta madre güey Se acaba de ir al metro No lo alcancé No sé si va a llegar a tiempo ¿Cómo se me ve mejor el pelo? Así Hacia abajo O como lo trae en la mañana parado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora tengo que esperar otro metro Me llevo aquí como 15 minutos No sé por qué rayos no pasa el metro Voy a llegar tarde solamente por el metro Me tardé menos caminando de mi casa al metro Que esperando el maldito metro Estoy harto Uy ya está pasando los de enfrente No juegues Ya verga Ya llego Ya llego Sí a las 3 Hola Hola ¿El médico? Eh Luis ¿Cuál es su nombre? Gilberto Treviña Saludas 2.56 Uff Inmediatamente al baño Jejeje F*** Ayuda Ok salimos Sobrevivimos Al taladro dental Y aquí andamos de nuevo Básicamente parece que me la paso todo el día Aquí en este pinto lugar Ya Ha sido un largo día La verdad Como pueden ver Desde las 7 de la mañana Me despierto Llegué a cenar Y ya se me pasó la anestesia de aquí Que no sentía nada Y no podía masticar Unas lentejas con camote Verduras Puré de papa Esto es demasiado saludable Así que Una bebida gaseosa Para balancear el platillo Porque esto es demasiado saludable Así que Son las 5 y media Ahora solo me queda Descansar un rato con esta comida Y después seguir Editar Editar videos para el canal de Diego Editar videos para mi canal Espero hayan disfrutado Una mirada más personal a mi vida Y si quieren saber 50 cosas sobre mi Tienen que ver este video Que realmente son 50 consejos Que te puedo dar basado en mi vida Y si quieren ver este video